Otra vez, un aplauso pues, vamos. Un aplauso para... Oye, no solo para... No solo para la Vino Tinto, para Venezuela, sino para Ecuador. ¿No? Los equipos están como parejos, ah. Cristóbulo, tú que eres deportista, ¿qué opinas? Un comentario ahí. Fue un buen riego, presidente, en primer tiempo. Lamentablemente, a nosotros nos hubiese gustado sobrar con lo mejor de una serie. ¿No así, Jorge? Así es. Y estuvimos a punto, fíjate. Ese cabezazo de, ¿cómo se llama este muchacho? El discarrondo pasó a centímetros. Maripili, ministro de la Juventud. ¿Qué opinas tú? A ver, ministro de Deportes, perdón. Héctor, Héctor, claro, cóchale. Creo que los dos se están cuidando, presidente. Los dos se están guardando en la defensa. Porque saben que el primero, el que meta el gol, ya obliga al otro a salir, ¿no? Están los dos así, a la espera, a ver cómo vienen. Pero echaron el resto, yo creo que estaban echando el resto ahí, ¿no? Sí, pero tenían todos los jugadores concentrados, cada uno en su defensa, ¿no? Yo creo que ahorita en el segundo tiempo los dos van a buscar más el partido. Más al ataque, ¿verdad? El segundo tiempo. Están evaluando por dónde venían los tiros. ¿Cuántos minutos que son? 45 más. No, no, no. 15 de descanso. 15 de descanso. Tenemos tiempo de retomar algunas cosas de trabajo. Bueno, este es trabajo también. Estamos agupando a nuestro equipo. La generación de oro, mira. Muy bien. ¡Gracias!